El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha visitado el Belén Municipal, que ya se puede visitar en el Salón de Actos del Museo de la Guitarra, Antonio de Torres, y que ha sido realizado este año por la Hermandad de Aprendimiento, ganadores del concurso dotado con 5.000 euros para tal fin, y es que es uno de los fijos de la programación navideña organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. Se trata de un Belén sencillamente espectacular. Son en torno a 600 figuras que narran diferentes episodios bíblicos. Es un Belén muy, muy bonito, con muchísimas curiosidades, con diferentes fragmentos para ir explicando las diferentes escenas que se pueden ir contemplando, que tiene además un guiño muy especial a Almería 2019, al año en el que Almería se convierte en capital española de la gastronomía. Es una de nuestras tradiciones más arraigadas, una tradición muy asentada en lo que es España, en Almería, por supuesto, en nuestra tradición cristiana a la que no debemos renunciar. Creo que es importante que las administraciones públicas sigamos defendiendo lo que es nuestro, y esto es una buena manera de hacerlo, sin ofender a nadie, sin meterse con nadie y sin ningún tipo de estridencia. El alcalde además ha deseado que sean miles de familias almerienses y de visitantes los que se acerquen al Museo de la Guitarra con entrada gratuita y contemplen este trabajo de la Hermandad de Aprendimiento. La hermandad lo lleva realizando más de 30 años, en un principio a nivel más íntimo, en la Casa de Hermandad, otras veces en locales, hasta que llegó el punto en el que el Belén de Aprendimiento se convirtió en el Belén municipal. Pues está lleno de muchos detalles, de mucho trabajo, como todo lo que hace la hermandad, de mucho esfuerzo, detrás hay muchísimos hermanos que ponen todo su corazón, porque yo digo que la hermandad no es solo un día al año, sino 365 días al año y para muestra. Pues está este Belén para todos los almerienses, para toda la ciudad. El horario de visita es de 10 y media a una y media por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes, siempre de lunes a domingo.